¡Hola cantarines! ¡Bienvenidos! Hoy les traigo una canción para todos aquellos maestros y maestras a los que os gusta despediros con una canción de vuestro alumno. Esta canción se puede hacer tanto a capela con ayuda de percusión corporal como con ayuda de algún instrumento y se puede trabajar para todas las edades. Yo la he trabajado con mis alumnos bebés hasta con alumnos mayores para trabajar improvisación, el contratiempo, la armonía... Abajo en la descripción del vídeo os dejo más detalles. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos más canciones. Y ahora sí, ¡empezamos! Y la semana que viene volveremos a cantar porque hoy ya la música se acabó. Adiós Elena, adiós Carmen, adiós Lucía, adiós Dani, adiós Murroa, adiós Miguel, adiós Julia, adiós Diego, adiós Daniela, adiós Santi, adiós Ángel, adiós Ángel, adiós... Ba-ba-bara, ya-baram, ya-da-da-da-da-da-da-ra-daram ¡Suscríbete al canal! Goodbye Dani, goodbye Gurro, goodbye Miguel, goodbye Julia, goodbye Diego, goodbye Daniela, goodbye Sammy, goodbye Annika, goodbye, goodbye.